Génesis, un gusto saludarte, te escuchamos. Bien, gracias por el contacto informativo estudio. Nosotros nos encontramos en la plaza Antonio José de Sucre, donde se está realizando una actividad del Ministerio Público. Va a tu comunidad y a propósito de esto, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, nos ofrecerá un balance de lo que ha sido esta jornada en este día de hoy, en esta plaza. Veamos de inmediato, vamos a escuchar sus declaraciones. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, hoy nos complace compartir con ustedes información importante de esta actividad que se ha realizado con todo éxito y se sigue realizando hasta final de la tarde, acá en la plaza Bolívar de Petare. Me acompaña el alcalde de este municipio, Pepe Rangel, quien le ha dado gran apoyo a esta actividad, que sumada a la del Ministerio Público, va a tu comunidad. Quiero destacar, esta es el día de hoy, es el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. Nos encontramos entonces en la plaza Antonio José de Sucre, del casco histórico de Petare, parroquia Petare, el cual estamos llevando a cabo esta jornada, sumándose a todas las que hemos estado realizando en este momento en parroquias de todos los estados del país. Son actividades, repito, simultáneas, actividades que tienen un mismo sentido de atender al pueblo venezolano en sus necesidades de justicia, en sus casos más inmediatos, para darle la celeridad respectiva. Y vean que el día de hoy hemos atendido hasta el momento aproximadamente a 500 personas. Esa es una cifra para nosotros no solamente cuantitativa en el número, sino es lo cualitativo, es lo importante de la credibilidad que el Ministerio Público adquiere cuando el pueblo, en este caso de Petare, de esta parroquia, sabiendo que el Ministerio Público va a estar ahí con ellos, compartiendo este tipo de actividad, viene. Viene porque sabe que va a tener una respuesta. Y hoy hemos desplegado aproximadamente 100 funcionarios, una cifra bastante importante, porque no es solamente los funcionarios que ustedes ven acá hoy, en esta plaza Antonio José de Sucre. La actividad del Ministerio Público va a tu comunidad, es en una plaza, fija. Pero el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, tiene la cualidad, y eso siempre lo explico, de desplegar los funcionarios a diversos sitios. En este caso, estaciones de policía, escuelas, lugares que puedan ser adyacentes a centros comerciales, plazas y parques. En concreto, quiero destacar que nuestros funcionarios, 96 funcionarios exactamente, se desplegaron a los siguientes lugares de la parroquia Petare. Estación de servicio Pedevele Brun, Plaza El Cristo, Mercado Sipeco, Mercados Populares, Mercado Puente Las Flores, Unidad Educativa Nacional Jesús Arocha, Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas, y la sede de Poli Sucre, para conocer de manera directa también, la situación de los reclusos, de los privados de libertad. Ocurre muchas veces cuando vamos a estos centros de detención preventiva, que a partir de allí surgen ideas sobre el retardo procesal, para mejorar esa materia tan importante, que forma parte de los planes de alto impacto del gobierno y del Estado venezolano. Quiero también destacar que en esta jornada, aparte de funcionarios de la Alcaldía de Sucre, nos acompañan funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, del SAIME, de la Guardia del Pueblo, que están junto con el Ministerio Público, y la Alcaldía de Sucre, prestando servicios directos de atención. Quiero destacar que hasta el momento hemos atendido a 87 privados de libertad, en este caso los que están en la sede de Poli Sucre. Hemos recibido denuncias que tienen, o que revisten carácter penal, 15 denuncias de perturbación, invasión, apropiación indebida, estafa, lesiones y hurto. Vean que casi siempre que doy este tipo de avances, aparecen estos delitos o presuntos delitos como los más recurrentes en el momento que recibimos la denuncia de nuestro pueblo. Voy a repetir, perturbación, invasión, apropiación indebida, estafa, lesiones y hurto. Quiero igualmente destacar que aparte de las denuncias que pueden revistir carácter penal que recibimos, también recibimos casos que no revisten carácter penal, pero que nos obligan a dar las orientaciones respectivas, las asesorías legales respectivas. En este caso son 182 causas que no revisten carácter penal, 117, referencia a otros organismos, 38, problemática de convivencia vecinal, 27. Igualmente, en base al combate al retardo procesal, hemos recibido hoy en esta parroquia, en esta actividad, 18 solicitudes de agilización de causa y también 15 solicitudes de asistencia social. Esto es una actividad del Ministerio Público que marca un hito, repito, en el hemisferio occidental, porque es realizar, incito, la justicia de calle, la he llamado yo. La de colocar a nuestros funcionarios en dos actividades diferentes, pero que tienen el mismo sentido de ser actividades de calle con el pueblo, como el Ministerio Público va a tu comunidad, que es una vez a la semana, en las plazas Bolívar, de un municipio que se escoge de un estado del país. Y esta, que tiene una expansión mucho más grande, se hace una vez al mes. ¿Por qué, como ya dije, recorre mercados populares, unidades educativas, hay asencia de centros comerciales o parques donde hay personas, igualmente estaciones de policía? Yo siempre digo que cuando hacemos este tipo de actividades que son recorridos, nuestros funcionarios van debidamente identificados, y mientras van haciendo los recorridos, entrando a los lugares que he mencionado o visitándolos, igualmente se le acerca gente de las comunidades. Y por eso, el pronóstico de atención el día de hoy se acerca a 500 personas. Cuando hacemos la suma, cuando hacemos la suma del Ministerio Público Atiende Tu Denuncia en la Parroquia, podemos decir que durante este año, y a partir del momento que lo lanzamos, este año, hemos atendido a 6.165 personas, de las cuales, de todo este conglomerado, me parece importante destacar que 374 denuncias son casos que revisten carácter penal. Si sumamos esto a la del Ministerio Público Va Tu Comunidad, hemos atendido a 42.567 personas, y hemos recibido 5.008 denuncias que revisten carácter penal. Igualmente, quiero agregar que dentro de ese marco de atención destaca la implementación del Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, en el cual hemos atendido 27.931 ciudadanos de la tercera edad, y hemos recibido 8.947 denuncias. Si sumamos esta cifra, y aquí voy a, por primera vez, dar una cifra global de todas las denuncias que hemos recibido a partir del año 2017, tanto en acciones de calle, como esta, como en despacho fiscal, es una cifra altamente positiva. Nosotros, durante nuestra gestión, repito, tanto en sede fiscal, como en acciones de calle, hemos atendido a 695.481 personas. Eso de verdad merece un aplauso, porque nos estamos acercando a las 700.000 personas, hombres y mujeres de nuestro pueblo que hemos atendido, tanto en despachos fiscales, tanto como en acciones de calle, durante 7 años. Eso, de verdad, es una, para mí, es muy positivo, auspicia, obviamente, lo que he dicho en otras alocuciones, la altísima credibilidad y prestigio que tiene el Ministerio Público, porque, obviamente, la gente recurre al Ministerio Público, porque sabe que ahí va a encontrar una respuesta en torno a un caso que es muy doloroso para ese hombre, para esa mujer, y que necesita, obviamente, la atención del sistema de justicia. En ello, pues, yo quiero reiterar que cada día vamos a ir mejorando y por eso nos hemos ido recreando, reinventando para llegar más aún a los, a lo más, yo diría, hondo de nuestro pueblo, como se diría siempre, llegar a las bases más lejanas, más hondas, más profundas de nuestra nación para atender allí a ese hombre, a esa mujer que requiere justicia. Y vean que en el caso concreto del Ministerio Público atienda y tu denuncia en la parroquia que ya describí cómo eran, son recorridos a varios lugares donde hay muchas personas que pudieran ser objeto de una atención por parte de nuestros funcionarios fuera del despacho fiscal. Vuelvo a repetir, mercados populares, centros de detención, plazas, parques, escuelas, etcétera. Hemos desplegado durante este año nada más 600 funcionarios, hemos visitado 187 lugares y al mismo tiempo de las atenciones y denuncias, repito, esto va a ir escalando cada día de una forma mucho más propositiva porque así como estamos hoy en esta parroquia Petare, me dice el ciudadano alcalde Pepe Rangel que este municipio tiene incluso en esta misma zona otras parroquias, me decía usted que son. Petare está dividido de Petare Norte, Petare Sur, Petare Oeste. Exacto, Petare Norte, Petare Sur y Petare Oeste. Hoy estamos en qué, en Petare qué, Norte. Petare Norte. Entonces nos correspondería en las próximas semanas, meses, estar nuevamente en el municipio de Sucre pero visitando la parroquia Dolorita Marisica. Exacto, Dolorita Marisica. Y ahí vamos a ir haciendo la evaluación respectiva para con tiempo avisar la fecha para cubrir entonces todo lo que implica la atención en este tiempo, en esta etapa de esta importante zona de Venezuela y del área metropolitana de Caracas como es la parroquia Petare. Agradezco entonces todo el esfuerzo a nuestro pueblo por estar acá. Vamos a seguir escuchándolos, atendiéndolos durante esta jornada hasta final de la tarde y creer en nuestras instituciones, no dejar de, habiendo una denuncia, habiendo una situación delicada que involucre al Ministerio Público al Sistema de Justicia, no dejar de hacer esa denuncia en tiempo temprano para que no escale el delito. Muchas gracias. Bien, declaraciones del Fiscal General de la República, Tared William Saab, quien se refería a esta jornada que los fiscales del Ministerio Público han estado realizando desplegados acá en la Plaza Antonio José de Sucre, en la parroquia de Petare, se refería a que 500 personas fueron atendidas el día de hoy, pero también hacía referencia a un avance que ha estado llegando el Ministerio Público, no solamente en sus gestiones de calles, sino también en lo que serían sus despachos fiscales atendiendo a 695.481 personas desde el año 2017 con el inicio de su gestión. Con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes al estudio. Gracias, Génesis, por tus reportes. Recuerden que estas y otras informaciones van a ser ampliadas en las próximas rondas informativas de Noticias Globovisión. Por lo pronto, sigan en nuestra programación. A continuación, Noticias Globovisión Salud, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional. Gracias.